y vamos a jugar a aún más dilatación segundito vamos a poner el juego voy a jugar con teclado evidentemente sólo faltaría porque lo veo el equipo en vez del pc porque es más fácil para mí de capturarlo y todo el rollo vale entonces y cómo funciona sin problema pues vamos allá está muy bien el juego es o sea teniendo en cuenta la hostia no me lo esperaba no me lo esperaba dijo tío a la hostia tío muchas gracias de verdad vamos a poner aquí una broma al señor bico vale dijo de verdad muy agradecido tío muy agradecido en serio muy agradecido tío muy agradecido tío en serio qué pasa aquí eso son muchas gracias a viju tío bueno como decía bienvenido a todos los que venís de las partes de viju vamos a jugar a este juego se llamar chile es un juego de msx que ha salido hace nada un metro y van ya de exploración ahora que está el tan de moda el y yo el juego este tío que ha salido que está jugando de hecho viju el ya sabéis cuál digo no no me acuerdo el título tío la leyenda de carna bienvenido la leyenda de carna que tal cómo estás tío un placer tenerle por aquí bienvenido de verdad la leyenda de carna bienvenido la leyenda de carnavales que eres tú vale 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 no sabía no sabía que esto estar fiel y gracias viju de verdad gracias bueno aquí tenemos chile un juego de raúl portales que es un español vale y cagar fiel y ahora verdad gracias dijo tío gracias es que claro he cambiado con el doglo del tema de del teclado del ratón y tengo un estado también esto no había caído disculpad gracias viju de verdad vale estamos en un planeta alienígena somos un astronauta resulta que viene una tormenta eléctrica y nos cobijamos en una cueva del planeta alienígena es un tipo metro y van ya en el cual en principio de lo poco que jugado no morimos en principio vale quizás más adelante sí así que vamos vamos a ver qué tal el juego dame un segundito más dame un segundito más por favor que suba un poco más el volumen de esto esto lo pongo por aquí me gustaría poner que estamos jugando a retro porque no estamos ahora en charla así que voy a poner categoría sabe cómo se pone para que los moderadores puedan cambiar esas cosas o los moderadores pueden hacerlo tan solo por el hecho de ser moderadores no tengo ni idea vale bueno como veis una tormenta eléctrica se acerca y bueno estamos en una ruina muy grandes ahí entramos esto lo hace solo el juego vale entramos ahí y bueno un juego tenemos que encontrar un camino para volver vale para regresar vale pues aquí estamos podemos tirar para donde queramos evidentemente yo puedo tirar para arriba yo puedo tal pero si os dais cuenta hay cosas en el escenario por ejemplo como se me oye bien con respecto al sonido del juego bajo un poco el juego hay cosas en el escenario por ejemplo esto el barril que me dice que esto es de metal de esto de metal y que pesa mucho con lo cual no lo podemos mover entonces vamos a coger un objeto que nos permite moverlo vale y ese objeto porque yo ya lo jugado bueno jugado aparte pues está por aquí vale para que tenemos unas cajas que lo ponemos por aquí bueno a ser absoluto ya te saludé antes pero bueno vamos por aquí esto en plan aprendizaje si empujamos la caja a los rosa pues se abre la puerta rosa vale aquí tenemos una especie de puller como veis esto no podemos moverlo y eso se va a solucionar en cuanto cojamos el imán que veis ahí abajo vale como veis aquí no podemos volver buenaldito ah no me lo devolviste no pasa nada a ser absoluto y ahora cogemos esto y el cogero nos dice ya puedes empujar bueno cosas de barriles o lo que sea no desde metal vale con lo cual ahora ya por eso digo que es una especie de metroidvania no ahora ya podemos empujar estos barriles veis original de verdad o sea está muy bien tío para hacer un juego de ahora tío mola el componente metroidvania en un juego así de pensar tenemos aquí un mapa como veis que de momento no lo tenemos bueno por aquí ya vemos que no hay ninguna salida así que volvemos atrás volvemos ponemos esto en el rosa para tal como veis las pantallas se reinician si salimos y entramos por si nos atascamos vale o la cagamos al mover alguna caja ya estamos aquí vale ahora sí podríamos atrás no podemos volver evidentemente vale es muy peligroso estar ahí fuera necesito encontrar otro camino ya puedo empujar este barril ir por acá vale y vamos a ver qué encontramos por aquí vale yo ya esto no ha jugado mucho vale ahí arriba ítems por nos pone los ítems que tenemos vale estoy emulando el juego la equipo clásica como veis de puta madre o sea sin problema vale tenemos una escalera aquí tenemos un tal que podríamos como podemos empujar esto lo dejamos aquí y damos la vuelta vale perfecto evidentemente cada vez los puzzles pues son más complicados y aquí tenemos una escalera vale vale aquí estamos recordad que hemos dejado dos caminos en la pantalla primera es por tal vamos por aquí porque por ahí abajo no vamos a poder bueno a ver si yo buenas dimitri qué tal bienvenido si yo empujo esta caja no voy a poder hacer nada o sea sólo me queda empujar esto hasta aquí empujar esto vale y ahora ya empujó esto empujó este y para allá vale no podemos empujar las cajas con con estos son como como piedras vale yo que sé entonces no podemos empujar nada hacia esto vale piedras o yo que sé lo que sea vale como la ee mola ee cabrones no digáis que no mole jose puta vale esto que es un mapa has encontrado el mapa ahora tú puedes verlo a mira tenemos aquí el mapa a ver cómo lo interpretamos abrimos la puerta esto lo podemos empujar hostia me han matado vale ese rayo nos mata no lo sabía vale esta caja ahí la ha cagado tío bueno no puedo empujar el barril este lo puedo sacar para acá puedo poner el barril ahí también y abrimos esta puerta y aquella hierba pate pate aquella hierba que había allí es un árbol pequeño hay colcud puedes cortarlo vale pero no tenemos la herramienta vamos a volver atrás porque bueno para arriba el rayo ese no sé si ahí tenemos otra escalera aquí tenemos para cortar más esa escalera baja ¿a dónde nos llevará? vale ah no pensé que era un nivel que ya habíamos visto antes pero no es por aquí claro es por aquí ya se va por aquí y a la izquierda hombre si el mapa es así hostia a ver si nos terminamos el juego hoy ¿esto qué es? un muro no sé si medio roto o algo tú puedes romperlo con una herramienta tal ¿vale? vamos a ver cagaste no no cagué absoluto calladito está más guapo vale perfecto perfecto hostia un radar tío mira no sale nada y aquí como paso loco porque aquí creo que por aquí no va a ser el camino todavía porque ahora aquí ¿qué hago? no puedo llevarme ya bueno ya la empujo para arriba pero las cajas no pasan por aquí ¿vale? solo yo entonces por aquí todavía no tendríamos que tener la herramienta que corta la hierba creo así que nos vamos para atrás hostia como vuelvo para atrás tío ¿la he cagado ahora? no, no no, coño ahora sí, así, así claro me he cagado tío como hombre ¿cómo estamos? hostia flunky ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenido loco espero que estés de puta madre tío ¿qué tal todo? a ver lo he comentado antes te lo muestro ¿vale? se llama perdón mi pésimo mi pésimo inglés ¿vale? pero el juego es mira te pongo aquí los datos es gratuito ¿vale? y es este es Chile para MSX es de Raúl Portales ¿vale? de la compañía Patty Soft ¿vale? y lo tienes gratuito o sea es gratis el juego ¿vale? esto viene para el pene ¿no? hombre ¿cómo estamos? eso es bueno y ahí estamos dándole tío estamos ahí a ver qué tal porque no creo que sea un juego muy largo porque el mapa es este pero como es una especie de metro y vanía de esto que tienes que coger un objeto para tal es de exploración y metro y vanía o sea que nos vamos a encontrar un segundito que todavía no ha cambiado el teclado ahora entonces pues dependiendo de cómo se nos dé tío pero por ahora bien bien vámonos que por aquí no es vale ¡ay! le he cagado tengo que volver atrás he empujado eso sin querer tío o sea primero no podíamos empujar estos barriles hasta que hemos cogido el imán que ves ahí arriba el mapa no lo teníamos y esas cosillas pues molan tío a mí me gustan tío o sea un juego ya digo de exploración para jugar de chill de tranqui o como se diga ¿por qué le di tantas vueltas a esto? a ver no puedo salir por ahí tendría que ser si esta caja la empujo vale y esta la empujo y esta la empujo y esto lo empujo no voy a poder salir por ahí no voy a poder entonces esto para acá o sea o sea ¿cómo puedo volver atrás tío? no así no puedo eh a ver tengo que volver a la escalera ¿vale? o sea tendría que volver a ver o sea las neuronas onas onas vale ya está por aquí ¿no? Dextillery bienvenido ¿qué tal? ¿cómo estás tío? en la otra dirección loco pero es que para acá no había nada ya para seguir tío y yo vengo de allí o sea arriba no podía seguir tío pero aquí yo no veo posibilidad porque ahora esto si lo empujo para allá no puedo empujar el barril para abajo y salir para la escalera y esto no puedo pasar de los granos a eso no pasa con lo cual la única salida sería por aquí no puedo empujar este porque si no no podría hacer nada no puedo tío es lo que tú dices como no no sea lo que tú dices tío pero no sé en el otro lado cómo hacerlo tío bueno vamos para atrás pues esto tampoco lo puedo romper todavía está la cosa chunga tío a ver vale esto hemos dicho que era aquí aquí y esto igual ¿no? aquí aquí ahí lo ponemos aquí se abre la puerta ahora volvemos acá esta pared no la podemos romper no hace falta será un martillo un pico algo y aquí está la madre del cordero de aquí es donde no sé pasar tío a ver aquí no hay nada oculto ni nada esto lo ponemos en la puerta rosa o morada pero esta caja cómo me la llevo no sé si esta caja podré pasarla para abajo sí a ver podré pasarla por la puerta ah vale vale no sabía que se podía pasar por la puerta chicos pero ahora ojo ahora tengo que poner esta allí gracias dec tío muchas gracias tenías razón tío vale ya pasamos vale esta caja romperá la vale para pasar de puta madre hostia puzzle de cajitas bueno a ver vamos a ver arriba que hay vale que para arriba tenemos un camino que podemos ir el martillo que necesitamos eso seguro que es para romper los bloques esto ¿sabes? pero por aquí no es pero mira ahora podemos hacer así y venir por aquí y nos ahorramos de mover este poco caja ¿sabes? y ahora aquí vale bueno no es que te digo nada nada funky tranquilo tío gracias por pasar amigos espero que esté todo bien tío ¿vale? mandonguilla el mario es mejor una polla bueno aquí esto es fácil vale aquí tenemos un puzzle de cajitas que en principio es fácil mira solo podemos tirar para abajo porque ahí arriba no podemos empujar ninguna con lo cual vamos para abajo vale es esta la caja que tenemos que llevar a la puerta rosa porque aquella no la podemos empujar para acá vale tiene que ser por arriba aquella la echamos para abajo vale mira 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 aquella tenemos que echarla para abajo porque nos estorba ¿vale? me vale al máximo vale ¡ah! eres el autor tío pues muchas gracias tío por estar por aquí hostia puta crítica constructiva lo dije al principio ¿cómo eres de España? y ese es el juego que he pensado hasta traducirlo aquí en directo digo a que lo traducimos aquí en directo así se lo sabía claro así se lo sabía eso es trampa tío que verá que tampoco que tenga mucho que leer pero vale por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí vale nos vamos y ahora exactamente lo mismo pero con la caja azul ¿vale? a ver si no me lío porque está en espejo está en mi row ¿vale? y no vaya a ser que tenga que hostia pero espérate ¿para qué la quiero poner? si ya me puedo ir carajo si por eso yo hoy he abierto la run con un ¿cómo se llama? carajo te lo diré con un hexadecimal y veía que estaban los textos por lo menos la mayoría del in-game para poder traducirlo ¿vale? pero claro tú sabes hay que respetar los caracteres y todo el rollo y es un poco coñazo pero bueno pero lo mismo un día lo hago aunque quede feote pero para entenderlo ¿sabes? a mí es que me gusta traducir juegos por eso digo pero destileries de verdad muchas gracias muchas gracias por estar por aquí yo es que me he enterado hoy que había sacado este juego y y digo hostia pues vamos a darle un try tío a ver qué tal vale un privilegio estar jugando un juego y tener aquí el autor del mismo tío solo es crítica constructiva demasiado que lo estás dando gratis que después pondré el enlace y todo el rollo pero una espada tío pero es por por sacarle algo ¿sabes? ya me entiendes una espada loco si empujo la caja para abajo después no la puedo llevar para arriba para arriba no la podemos empujar para allí tampoco con lo cual tenemos que llevarla y darle toda la vuelta tío joder toda la vuelta no hasta aquí vale bajamos espero espero no cagarla porque si no tengo que irme y hacerlo de nuevo ¿vale? puedo puedo no sé si me la llevo un punto arriba podré bueno no no hace falta carajo me la llevo por aquí espadita vale con la espada podemos cortar los árboles puta madre pensaba que iba a poner una de esto de podaro oye mijo no te he preguntado tío que has estado haciendo tío porque creo por lo que he visto antes de empezar el directo que no estabas con con starfield hoy ¿verdad? creo viva la MSX y la gente como tú tío que hace juegos todavía para él tío de verdad bien salgamos de aquí ahí arriba no podemos hacer todavía nada porque no podemos empujar caja nos vamos todavía no tenemos la herramienta para romper la pared vale por aquí este nivel en verdad es un poco bueno porque si hacemos así nos ahorramos mover caja hacemos así y bajamos ahora y ya está ¿sabes? eso lo has hecho queriendo si estás por aquí todavía de Stealer ¿sabes? 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 y nos vamos para abajo vamos a cortar la hierba vamos a cortar la hierba ¿no? ¡hombre! ¿y hay algo aquí? no, no, no hay nada hombre aquí lo que nos beso es ¡ay! me he ido para allá tío ahí nos ahorramos ya es que todo el mundo cataloga el juego de de exploración vale de exploración pero para mí es como un metroidvania tío con pulsación larga ¿pulsación larga del qué? ¿del teclado? a ver ah, vale que mueres y vale, vale del espacio ¿no? vale, vale, vale ¿te quieres creer que no he visto el manual? no te voy a engañar no me le voy a dar de eludito no he visto el manual tío vale, bueno pues esto como dijimos que era nadie se ve el manual ¿no? no, esto no es así porque bueno no podemos hacer así no podemos hacer así y ahora ah, bueno, sí, claro vale nadie se ve el manual no, no o sea yo me he ido a la página de descarga para descargarlo y eso o sea, para descargar el juego pero no he visto dónde estaba el manual la verdad mal lugar no se le se miran los dibujitos ¿no? vale, vale vale aquí ya podemos romper esto tío vale ¿dónde estoy? ah, en la escalera coño vale pues esto es más de lo mismo no hay que hacer el manual pero si no viene la gente se queja ¿verdad? bueno y vamos para arriba ¿vale? que antes no podemos tirar oh, eso es agua o hielo a ver oh vale 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 se va así y ahora lo empujamos para allá y después para vale y se queda ahí y ya podemos pasar ¿vale? porque ahora lo empujamos para adelante si es que se puede que creo que sí porque si no ya está vale voy a probar ¿vale? hostia es que mi coeficiente tío es en fin perdón perdonad chicos hombre Gaby ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenido amigo tío espero que estés de puta madre tío vale salimos aquí vale vale la caja de en medio es para confundir por cierto de que te lo digo en serio me lo termino si sigo así en directo ¿te importa? ¿o prefieres que no se spoil y que lo conozca la gente y ya está? lo que tú digas ya que tengo el placer de que estés aquí tío lo que tú digas ¿sabes? le doy ¿no? vale vale ahora tengo que poner la caja que me puedo llevar ah no la caja no es para confundir la caja es para llevarnos la que carajo jota marrona ¿tú qué tiene que ver? ¿tendré que sacar esa caja? esperarse vale ah espérate vale esa caja va para el azul esa para allá y necesito esta para parar el rayo ya está parado o sea que esto va aquí y nos vamos el juego es un sokoitvania a ver yo lo califico como metroitvania porque va escogiendo cosas que te permiten avanzar por terreno y al fin y al cabo pero lo de soko el tema de soko no sé de dónde viene soko de qué o sokoit no sé la verdad vale aquí tenemos esto que evidentemente tenemos que llevarlo vale de sokovan pero que no sé qué estilo es sokovan no sé si me explico no sé qué significa sokovan no sé de qué de qué tipo de juego viene el sokovan no lo sé la verdad no os voy a engañar vale pegarlo a la pared no podemos evidentemente después de mover fichas para recolocarlas en un destino vale 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 así que el único movimiento plausible es para arriba para abajo se quedaría ahí después para allá así 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 voy a probar algo por probar como ya podemos reiniciar el nivel vale 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 ahora aquí la saco vale claro el único problema que yo veo aquí hostia destiler y no te creas pero verdad como a mí me encanta este tipo de juegos también en msx más te comento es que claro si aquí el componente puzzle es que claro tenemos que cortar la hierba si este tipo de puzzle estuviese en un lugar donde todavía no pudiésemos cortar la hierba que dijésemos hostia no puedo hacer nada porque hay que ¿sabéis? no sé si me explico lo que quiero decir o sea a mí no me supone ningún tipo de problema porque claro al llegar aquí a este puzzle yo ya puedo cortar la hierba entonces ¿me entendéis lo que quiero decir? quizás si para si en algún en algún momento de ¿me entiendes regular? es que no has estado desde el principio Gaby nosotros mira ve los objetos que están allí arriba pues los vamos consiguiendo poco a poco y cada uno sirve para una cosa ¿no? entonces claro al llegar aquí el puzzle te permite hacerlo si puedes cortar la hierba pero es que para llegar a este puzzle tienes que tener ya la de esto de cortar la hierba entonces te volvería todavía más loco si pudieses llegar a este tipo de puzzles sin que todavía tuvieses para cortar la hierba y dijese hostia todavía es que no encuentro la manera pero el diseño de niveles ya me dio bastante nada nada verdad que es ya hablar por hablar es decir demasiado ya te digo que demasiado yo estoy muy cansado que yo estoy muy cansado de que los típicos juegos que salen para sistemas retro sean todo lo mismo y esto es un soplo de aire fresco créeme que lo dije al principio del directo y la verdad es que a mi me gusta la verdad me gusta vale tenemos vale fácil también de ahí lo empujamos para allá de aquí lo empujamos para acá tenemos que llevar a ver esto te encantan los de play uno que son está claro que la piedra la tenemos que llevar aquí a que choque aquí con lo cual la fuerza tenemos que traerla aquí para traerla aquí tiene que venir de aquí vale y para llegar aquí como hacemos tenemos que sacarla de ahí y para destruir vale ya está ya está bueno ya está así y ahora al revés si llega con lo que necesitas sí o sí y tú dices que te haría la posibilidad de llegar que te falten cosas que tengas que recorrer otros niveles si que llegues imagínate que llegues aquí y tú no puedas cortar la hierba y tú digas hostia es que el pool no tengo manera de hacerlo necesitaría poder cortar la hierba y tú digas me tengo que ir por otro lado ¿me entiendes? hasta conseguir la herramienta que me permita ¿vale? no sé si me explico vale, sí y ahora para arriba pero sí, sí pues este juego por Twitter por Twitter lo he visto lo anunció Orlando y lo puse y digo pues mira hoy voy a jugar en el directo a él pero cuando lo he visto tan ameno y eso digo hostia pues y tenemos aquí al autor que es Dextillery que está de camuflaje no decir nada se abren atajos sí, hombre claro para eso sí para eso sí para volver de hecho cuando me dijiste antes Dextillery creo que tienes que ir para el otro lado que no sabía que era el autor y me estaba ahí ayudando claro porque la única manera de volver atrás es poder cortar la hierba claro, claro vale aquí tenemos que empujar cajas para abrir las puertas la rosa y la otra vale esto ya es de un poco está claro que la caja que yo creo que tendría que llevar sería aquella así que si yo empujo esta ya me quedo cerrado creo que la he cagado ya a ver si empujo a la de arriba no la puedo mover evidentemente por ahora tendría que mover esa para arriba y después esta para allá a ver voy a probar porque no calculo bien el espacio tiempo de vale sí ya está ya está vale ya está ¿qué está jugando? buenas flames estamos jugando a este juego mira te lo muestro otra vez ¿vale? es un juego gratuito que demasiado que es gratuito demasiado un placer tenerlo gratuito está claro vamos que te lo muestro enseguida ¿vale? que se llama Shire para MSX de Raúl Portales ¿vale? en la compañía no sé si es una compañía es que no sé Platisoft ¿vale? pero bueno el creador es Raúl Portales el juego es Amashire es un juego de bueno Sokovania Sokovania ¿vale? y ya está ¿vale? y ahora cuando lo terminemos os pongo el el enlace ¿vale? para nada nada es que copia en cartucho estaré en el Goto 40 en diciembre en el Goto 40 no sé ni qué es eso yo es que como evento solo voy a Retro Sevilla y la verdad que demasiado que hay pero la Retro Sevilla bueno la Rue MSX de Sevilla la verdad es que es un poco mojonera pero bueno es lo que hay pero guay guay en cartucho yo lo que pasa es que no tengo MSX original ¿vale? me da mucha pereza ya de que Stillery tener un MSX enchufarlo tele tal tal ¿sabes? la verdad que prefiero emularlo sinceramente creo que es así no la cago aquí chicos creo que el otro lo hicimos así llevamos esto para acá creo que la he cagado creo que la he cagado es que claro estaba como un espejo estaba raro y no 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 la he cagado no la he cagado no la he cagado ya está yo no sé aquí pero me da mucha pereza enchufarlo que siempre claro claro es que eso es lo que me pasa en Amsterdam tío me cago en la puta ya estoy yo allí tío ya estoy allí vale bueno aquí habrá que ver las hierbas que hay que cortar tenemos que llevar una caja para empujarla para allá si no me equivoco ah no pasa por esto es verdad no pasa por ahí entonces vale aquí tenemos que servirnos de las propias cajas para llevarnos una caja aquí vale entonces vamos a hacerlo de izquierda a derecha a ver vamos a ver eh cataplasca vale a ver a ver a ver vale a ver son tres y una pero claro buenas jagger que tal tío como estas vale vale no quiero cagarla que es la última este es el que va a cagar como siempre tío y nos vamos de aquí vale o el martillito para romper las cositas ya para romper las paredes vale pues vale ya podemos romper los muros que están crujidos vamos que están rajados que están vale así que la he cagado si la he cagado ahora si la he cagado ah mira se reinicia sin el objeto vale 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 ah no ha aparecido el objeto ha salido automáticamente vale 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 mira lo que ha pasado sale el objeto pero desaparece claro yo mirad lo he visto y digo hostia vale pues nada tenemos que llegar ahí esa caja para arriba esta para acá esta para allá vamos a ir quitando cajas de aquí que nos estorban yo pensaba que las antenitas eran para algo ya está de aquí pocoño si me conviene subir o bajar porque no lo sé a ver pero bueno ya puedo ah vale esto sale aquí la has cagado la he cagado la he cagado la he cagado la vi donde estoy vale este nivel hostia lo hicimos no verdad creo que este no lo hemos hecho que sabe subir y bajar espera este no me queda más huevo que empujarlo para arriba vale uno más abajo tenemos que recuperar no sé pero bueno vamos a probar así aquí sacamos esta caja oh cagaste tío vamos a ver que hay aquí esto que coño es y aquí hay una escalera también y una batería aquí que coño es esto tío para que es esto no sé porque en teoría parece que podemos coger un objeto más pero no sé vámonos 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 que me dé un chungo vale volvemos atrás vale vale venga saquemos otra vez tío o no espérate es que tengo que llevarme una caja de aquí tío y esa ya no puedo así que a no ser que sea vale ya está así de aquí para allá vale es un teléfono creo Gaby pero eso lo tenemos desde el principio ¿sabes? un teléfono vale vamos a ver vamos a ver es un multipack Gaby que no te enteras tío Gaby tío al favor Gaby léite el manual carajo un multipack ¿no? es que este Gaby dec tío ay no se entera eh ay dios Gaby por favor tío como te encanta la estrategia ahora como eres un astuto has visto ¿no? no más abajo ¿te puedes creer que me estoy bajando un juego de la supernet debo tener fiebre o algo tío Nintendo apesta tío espérate no como lo empuje más no voy a poder buenas corazasos ¿qué tal? ¿cómo estás? como lo empuje más cagué creo no me da me da creo que cagué si lo pongo un toque más me da ¿verdad? vamos a darle venga ya está vale pues vamos a hacerlo de nuevo hostia Ray gracias por ese bitazo tío ¿qué tal Ray? vamos a ver ¿cuántos bits chupitos? hostia nos gastamos la botella de whisky Ray además eso es para los viernes eso es para los viernes tío los chupitos para los viernes loco es que aquí no me queda más cojones que ponerlo aquí tío dos cajas a la vez creo que no se puede empujar me parece nada nada por Dios aquí me voy a entretener un rato gracias tío gracias a ti por hacer el juego tío de verdad muchas gracias que vaya bien la noche amigo me capturó también un mensaje muy fuerte puse en el chat y me lo echó en cara por supuesto mi canal caga 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 baby te he dado hoy el palo y encima te suscribes tío gracias baby tío muchas gracias baby tío perdóname perdóname de verdad me hable mucho que hago dice yo que sé suscríbete a otros canales cagados tío no sé qué hacer aquí eh tío estoy un poco pillado en esta parte estoy un poco pillado porque si pongo aquí la caja no puedo no puedo no puedo y yo también perro pero tío tengo que ir con el viejo el sábado tío de hecho el mismo sábado nos vamos por la mañana tío echa la caja a la izquierda aquí el máximo ah y empujo la otra es verdad es verdad el tener razón gracias mandanguilla gracias gracias tío de verdad pues mira es uno hemos tenido aquí el autor y todo tío es uno que han hecho para msx que ha salido hoy o ayer gratuito vale y este es igual vale este es empujando el láser a la izquierda gracias mandanguilla tío le da muchas gracias por la ayuda vale y ahora nos llevamos una caja para allá que va a ser esta no esa no tiene que ser aquí la gente busca cualquier excusa para decirse de mi pero tan desagradable fíjate de aquí no te he hecho es el absoluto fíjate si yo ser hijo puta si no te he hecho quien será más hijo puta si tú o yo tiene que ser la caja tengo que reiniciar el nivel creo que la ha cagado vale vale ahora estamos aquí ahora tenemos que traer aquí una caja que tiene que ser evidentemente una caja las de abajo no pueden ser las que están en la línea de abajo no podemos empujarla para arriba las que están pegadas a la pared tampoco podemos traerla así que tienen que ser las que están en medio ¿cómo sacamos las que están en medio? me vi que me baneó Raúl de su canal y aún no sé cuál es el motivo estás aquí absoluto a ver pero por qué mandonguilla a ver si te gusta el contenido no tienes por qué no entrar en un canal tío o sea no hay problema loco yo no voy a decir nada porque entréis ni porque a mí mientras no vengáis aquí soltándome mierda de nadie ni metiendo peleas ni nada me da igual ¿sabes? claro he vivido cada uno que haga lo que quiera tío estoy en tu barco sí pero mi barco es muy flexible tío igual que mi culo yo veo todos los canales porque yo no veo luchas de bando ni nada parecido pues ya está estoy pensando cómo hacer esto para abajo vale ya está ya sé cómo es ya sé cómo es mirad esta para abajo esta para abajo y esta es la que esta es la que ponemos ya está ¿dónde estoy? arriba vale vale estamos aquí que aquí no hay salida y vamos para arriba vale vamos a ver esto aquí necesitamos poner una caja ahí tío hostia espérate vamos a reiniciar no esa caja no la podemos traer para acá entonces tiene que ser vale 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 mi entender mi entender pero la he cagado la he cagado espérate mi entender o sea nosotros nos llevamos esta caja hasta aquí esta la sacamos pero la sacamos para dar la vuelta y llevarla para allá vale y ahora es esta la que ponemos aquí por eso me sorprende Raúl me baneara yo entraba en mi trilo y aquí también y no pasaba nada a solo por si eres bienvenido bienvenido a irte vale ya está estamos aquí y tenemos que jugar con el meneo de las cajas es fácil esta es fácil mucho mareo pero es fácil ¿vale? es así no, no no es como yo pensaba espérate que asco y que puedo manipularlo si es como yo pensaba lo empujamos aquí hacemos así 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 y nos vamos por aquí y nos vamos oh agüita vale pues si tenemos que traerle aquí la caja tenemos que empujarla vale este es el típico puzzle que tenemos que ayudarnos yo creo con las mismas cajas alguien entiende lo de Yoku lo de Yoku te digo Yoku está bien ¿vale? pero Yoku no hay por qué entender nada tío hay personas que se toman las cosas de una manera y otras de otra lo que pasa es muy difícil decir culo se le ha abierto muy cagao muy lo otro muy... y ya está ¿no? vamos a ver vale voy a ver primero así ¿vale chicos? ahora si todo bien no te preocupes que va todo bien vale entonces ahora podría no sé si lo estoy haciendo bien pero hay que ir probando ¿vale? o sea todo el mundo no se toman las cosas de la misma manera entonces tampoco hay que darle más vueltas tío la gente más aprensiva menos aprensiva menos y ya está es muy fácil entrar en el insulto fácil y... a ver no se vale ya no lo que sea sea en absoluto pero que aún así bueno vamos allá a esta quizás si la empujo para allá a ver ay me he ido sin querer del nivel tío me he ido sin querer del nivel a ver una cosa voy a probar otra cosa otro meneo vale distinto no para allá no va a ser a ver así de alguna forma tiene que ser pull le vamos lo que sea mandonguilla pero bueno yo pienso que si alguien igual que Álvaro cagado le decimos Álvaro cagado y todo el rollo pero mira oye pues si el chaval toma la decisión de irse de quitarse de en medio pues ya está tío hay personas de todo tipo a mí me puede gustar más me puede gustar menos pero tío a ver cada uno que haga lo que quiera con su vida a ver no no Jäger no yo que ha pasado ah que estoy pulsando la tecla que no hay coño no sé aquí tío realmente hostia a ver a ver una cosa a ver para acá para acá para acá no no buenas manas tequila que tal seguro que no está leyendo ¿no? quién sabe a saber que necesito el yogur que se la voy a hacer de aquí no se va a llevar nunca es que tengo que terminar con una caja vale 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 1 2 3 1 2 3 1 2 1 que ha salido para MSX nuevo tío y este puzzle no vea este si me está resultando complicado sé que este tipo de puzzle lo he visto ya en otros juegos creo que hasta con la misma forma y tal pero cuesta cuesta porque claro tenéis que encontrar la forma de poner la caja si este juego es de MSX y salió no sé si hoy o ayer de hecho ahora lo vais a ver que van a hablar de él en todos los canales aquí creo que video está retro también lo va a sacar en el suyo en fin y quiero ser el primero que me lo termine en directo me cago en la puta así que ayudadme ayudadme coño 1,2,3 ahí hay que ir moviendo todas las cajas para tengo que irme otra vez he empujado esa caja ahí no parecía mover caja el Chubit hay varios de este tipo de que solo parte en el sentido de hacer negocio yo lo decía genéricamente seguro que seguro cuando terminemos el juego vamos a hablar de cosillas de esto de coleccionismo y eso que mola mola espérate espérate a ver esta ahora me voy pregunta like ¿no? vale necesitaría otra vez la caja es ahí pero bueno puedo quitarla mira mira creo que ya creo que ya chicos creo que ya creo que lo he sacado ¿vale? la empujo para allá la empujo para acá y ahora ya está tío y ahora para adelante a tomar por culo vámonos y el besitas como en el celda ¿no? vale vamos a ver ¿has visto Ray? que inteligente soy ¿has visto Ray? vale sacamos esta caja hacemos lo mismo ay he tocado el rayo me cago Dios tío vale ¿otra vez? ¿otra vez? ¿otra vez? toco el rayo tío sin querer tío no ahora me he ido un poco abajo tío nada me tengo que matar pues estamos en un planeta alienígena somos un astronauta y nos hemos tenido que meter como una gruta y ahí como una tormenta eléctrica en ese planeta alienígena y tenemos que salir de esta gruta por otro lado ¿vale? no por la entrada y lo que es pues a través de puzles pues tenemos que ir pues tenemos que ir vale tenemos que ir avanzando hasta salir por otra puerta digámoslo así ¿sabes? azul donde lo comentaste y dale con el guarro ¿qué ha pasado? con el guarro ese ¿qué guarro? ¿de qué va el juego? ¿quién es el protagonista? el protagonista es este astronauta cuando viene un vídeo de raro de compra luego me paso ¿ya no tienen mod del canal? ¿ya no tengo mod en el canal? mandonguilla ¿mod como? ¿modeladores? sí ahí creo que tres o cuatro no puedo leerlo ya mandonguilla porque hasta baneando mis mensajes no aparecen vale vale has encontrado una pila vale y esto tenemos que ponerlo donde está la otra pila ¿vale? el Ike ¿no? el Ike ahora hay que acordarse del camino de la puta pila la otra ¿sabes? pate porque no sé si es para abajo a ver sí creo que era para abajo es que no me acuerdo en qué parte del mapa era la puta pila tío pero podría ser para abajo es que no lo sé vale ya es buscar en el mapa porque en Twitch no se le puede dar para atrás al directo sino le daba para atrás no por aquí no era ahí fue donde cogimos la espada así que para atrás es para otro lado ¿dónde está esos directos? pensaba que Raúl daba la voz a todo el populu no me han quedado en conocer a Raúl es buena gente en verdad Raúl lo que pasa es yo pienso que se ha equivocado pero bueno pienso que todavía se está equivocando pero bueno vale nos vamos de aquí podemos romper esto para atajo no sé si era para arriba vale por aquí vale como coño puedo aquí sí pero como coño empujo esto esto es un atajo pero como coño no puedo empujar las hierbas para allá tío a ver no puedo hay que ir por aquí a la fuerza y salimos aquí tenemos que irnos por aquí hostia puta tío vale salió la presencia absoluto Raúl muy bien hemos hecho ya dos veces este camino tío de hecho no me acuerdo si era para abajo o para la derecha pero bueno vamos para la derecha si no pues tiramos para abajo vale eres una guía ¿no? nos vamos de aquí bueno Mr. Watcho ¿qué tal? era por aquí era por aquí Elon dijo que era una lig ¿eso qué es? lo vi yo tío mil gracias seis meses suscribiéndote con el Prime tío mil gracias tío gracias por el Prime de verdad seis meses ya tío a lo mejor todos no han sido y han sido regalados pero seis meses tío muchas gracias de verdad no no chupi eso es los viernes los viernes no seáis putos gracias de verdad lobillo tío un placer oye es Luernes ya ves vale esto lo hicimos que era esto para abajo hostia pero entonces creo que la pila no era por aquí ¿no tíos? hostia creo que no iba a ser por otro lado tío ¿o no? no se vamos a ver ¿qué te parece el podcast a la misma hora con todos los ex colaboradores del mejor late night show de Twitch me es indiferente tío cada uno hace sus programas a la hora que le da la gana o sea yo no tengo exclusividad de nada pero cada uno que juzgue prejuzgue y todo el rollo yo ya como no se de que hablan no me parece nada desarrolla mandonguilla desarrolla hombre que esta la gente ahí que no vale es que ya no se si era por aquí o no lo se tío bueno si no es por aquí es por abajo te dejo que tu le habías regalado un juego no se que dijo lo no te lo quito la mente no te lo dice muy bien que quiere decir que le regalas cosas yo que se es absoluto es que no lo se que quiere que le diga tío lo malo del rey putendo es que siempre hace o siempre hacía un análisis posicionándose en un en un bueno en un bando en una razón entonces claro esto lo acondicionaba a la gente a que creiese más a una parte que a otra esto es lo de antes por aquí no es tío por aquí no es y ahora no puedo volver atrás me cago en Dios otra vez tengo que hacer el puto puzzle este de mierda de los cojones menos mal que ya más o menos sé cómo es sonido ancestral sonido la cucharilla ahí chocando con el cristal del vaso a ver yo reconciliación en absoluto yo no quiero no te voy a engañar tío menos mal que ya sabemos cómo es el puzzle y lo hacemos en un momento vale ya sabemos que es por el otro lado pero para abajo si me te quiere es que a ver lo dije hoy quien da más pena el que se inventa cosas sobre tu vida o el que se las cree entonces vale pero estamos donde antes esto lo he hecho ya dos veces porque no es una casualidad se va a estar con corazazos y cada vez de repente vino un tal albondi ni idea ni idea tío cómo se le ocurrió a Raúl poner su el mismo día está en su derecho en absoluto si no puedo ver los dos shows es para lo mismo es como para decir eso no yo lo sé tío es que no lo sé tío es que yo que sé tío que quiero que nos diga tío yo no sé tío solo sé que no sé nada como suele decir no puedo traer esa caja para acá tío ahora la ha cagado cagaste la ha cagado si esa caja la hubiese puesto un poco más arriba esperarse eso se envía susurro ¿no? te robaron no, no, no la audiencia nadie te la roba que la gente elija lo que quiera ver maniotequiler es lo más sano que hay en el mundo ¿sabes? o sea de puta madre a mí me parece de puta madre ahí quizás que la gente tenga decisión y si mira hay dos programas a la vez ahora sí me quedo con este ya está o prefiero ver este en directo y este en diferido o lo que sea ¿sabes? gracias gracias maniotequiler hombre gracias ¿se viene como acabó? pues mira después de bueno Dani y yo estuvimos despiertos hasta bueno desayunamos por la mañana y después nos acostamos no dormimos hombre ahora me acuerdo si era para acá no, para acá no era ya vimos antes que no que era para arriba damos otra vuelta vale es que no me acuerdo de claro el mapa es lo que te tienes que estudiar y vamos para allá vale estamos aquí vale vamos a hacer esto pero tiramos para abajo en vez de para allá y esta la ponemos abajo y ya está cero relativo ay no puedo empujar esa mierda vale así que entre las dos vale le paso por abajo escaleras aquí está la pila chicos battery plug the system is working again vale ahora tenemos que llegar supongo a esa salida que hay ahí por una escalera que no sé dónde está vale es la escalera que hay ahí abajo tenemos que ver cómo llegar ahí tío el loopable no sé a ver si no lo terminamos nadie del grupo te ha hablado para arreglarlo nadie de corazón a mí no me ha hablado nadie pero es que yo en verdad tío no no lo que hicieron yo lo que dije mira todo bien cada uno por su camino y ya está pero yo no no creo no creo nunca digo nunca pero sinceramente lo que menos querría es tener una amistad falsa con nadie como ellos me han demostrado que estuvieron conmigo vale y hasta dónde estoy vale aquí no puedo por aquí no me queda otra y para la izquierda se me está durmiendo la pata tío vale ahora esto lo vamos a usar ahora que no lo habíamos usado nunca a ver si llegamos a la parte donde tenemos que llegar bueno que ya se come ahí tenemos atajo para tirar para abajo tiramos por aquí ya como veis estamos ahorrando mucho camino no podemos volver por ahí tenemos que ir por la escalera y coño gracias por esos dos vitazos right tío de verdad muchas gracias tío hacemos así así y así no sé tiramos para arriba a ver no sé es para arriba o para abajo pero bueno vale esto ya lo hice creo que no va a ser para arriba creo como aquí es fácil llegar podría ser para arriba tío porque no yo pensaba que todos eran buenas amistades pero no voy a lo corte y no quita lo valiente ¿sabes? pero no para allá no va a ser tío para allá cogí otro ítem no para allá no es loco ah pero ahora no puedo volver para atrás bueno sabemos que para acá no va a ser ¿vale? pero bueno no pasa nada es lo bonito de los juegos esto ¿no? que al final te pierdas y eso tío joder tiene que tener su asencia ¿le ha cagado? creo que creo que la he cagado sí muy maleable otro muy maleable sí pero que trabajo cuesta hablar Ray Ray te vas a dormir descansa amigo de verdad un placer gracias por haber estado en serio tío muchas gracias o hacemos que hacer este puzzle de nuevo tío bueno gracias por los vitazos Ray de verdad tío tenemos que hacer este puzzle para nada pero bueno lo hacemos y ya está tenemos que sacar la caja esta no pero antes tenemos que conseguir la otra ¿vale? entonces ay ¿para qué pulso? soy tonto ¿para qué le doy a eso? tío perdón no ahora no puedo empujarla tío ay payo alguien por aquí sin sub pues no sé tío no absoluto todavía la tiene lo acercamos aquí eso es sacamos esta caja esta la dejamos para aquí y esta no la llevamos oye hora y media con el juego no está mal en tiempo tío hombre teniendo en cuenta que es un juego en el que no muere si hubieran agregado dificultad enemigos hostia pero pero no está mal tío vale el puzzle esto ya sabemos como es ya lo bueno es que sabemos como son los puzzles entonces no hacía falta cortar la hierba esa vale esto era no creo que me he equivocado me he equivocado sí era para acá ahora al revés vamos a hacer limpiada tú no has amenazado a nadie como dicen en la biblia yo nunca amenazo a nadie tío yo soy el primero que digo que yo soy el primer hijo de puta pero cuando escucho eso de a ver si lo cojo yo no sé dónde a ver si o como vaya como lo dijeron a Dani como vaya para Sevilla verá como vaya ya te veré a estar una visita de barrio bajero un poco no un poco solo un poco indirectamente o directamente pues pues ya lo hemos dicho ¿no? pulle este caro este es fan ya lo sabemos ¿no? pero bueno yo tengo ahí en la puerta ya unos pocos me quieren pegar que le hago que le hago bueno bueno en verdad no allá no se me tendré que hacer cobrar la puerta ¿no? la puta lista de espera ya me jodemos el policio que dijo en un multi cuenta sí ellos ellos son súper inteligentes ellos saben de todo ya o sea lo que ellos piensan y dicen que no digo que sea cierto no sea cierto pero lo que ellos dan por hecho ten por seguro que es lo que lo que es ¿sabes? no no hay de otra vamos que es lo que hay ah reinicio la he cagado otra vez tío es un muerto no sabría si subir por la escalera sí tengo que subir por la escalera tengo que irme otra vez al principio con su puta madre tío vale no y eso es para volver para abajo hostia ya me he liado era para volver para abajo ahora no me acuerdo si era volver para abajo o si era por la puerta para allá tío es que no te acuerdas no su puta madre hay que volver por las puertas es esa tío es que no me acuerdo tío no os voy a engañar no me acuerdo saca la caja esta menos me ha acabado el puzzle para allá es más fácil ¿sabes? está dando por porque he tirado por otro lado no era tío fíjate que tú dices mandonguilla como me como empezó a gritar en plan yo ya es que se lo digo se ha habiliado todo en manada porque ahí había muchos que no tenían motivo para para nada pero bueno se lo inventaron los que no lo tenían se lo inventaron ¿sabes? que si mi peo ya no le gusta lo gracioso es que ahí está todo ¿sabes? se le cae pasar por ahí por ejemplo por ejemplo pero que no pasa nada hombre que paso estamos tío para lo bueno y para lo malo ¿no? por ejemplo no así 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 ahora voy a comprar gota night por 18 para aquí voy a gozarlo con los 30 fps no estables de la noche a mí lo que no me gusta de los juegos de batman es lo que ya hemos dicho varias veces ¿no? que son siempre de noche tío yo ya no sé si voy para atrás si voy para adelante la cagado la verdad pero bueno para que se vea un gameplay real de un tío terminando ese juego ¿sabes? yo solo me he terminado un batman no termina aquí en el canal ¿se acordáis? el batman begins begins he estado aquí 30 veces en este nivel pero bueno otra vez ¿cuánta gente va y viene ¿cuánta gente va y viene ya está? pues ya está esa es la vidra al final otra vez tío yo esto verá sin ánimo de ofender a nadie ni ni de decir que sí que no ni nada pero yo estoy seguro que hay más de uno está arrepentido pero lo que han hecho es demasiado tío salí otra vez donde vimos y ya está tío que le vamos a hacer que le vamos a hacer que no me acuerdo que le hago tío he puesto la batería ya estoy andando más fuerte con un maricón en una rebajadora ¿sabes? estamos aquí otra vez tíos que para abajo ya dijimos que no era pero da igual el contexto ni de Dani ni del otro ni del otro al final quedaros con los hechos tío o sea vale por aquí no era que hago las maneras con los hechos con y ya está simplemente y con como es cada uno ya está si no tenéis que darle más vueltas tío vale vamos para acá era para acá vale era para acá a mí sí que quiero hablar con la gente y no puedo sientes impotente ¿no? parece el camino que hicimos antes ¿vale? vale por aquí subimos la escalera salimos aquí vale vale chicos antes de iré para arriba y me equivoqué vamos ahora para la derecha ¿vale? vale y aquí tenemos dos caminos derecha y arriba vamos para arriba aquí a ver vale creo que hemos acertado oh oh ha regresado a la nave dentro del tiempo o sea a tiempo la tormenta se ha intensificado y ha destruido las ruinas tu récord tal y cual ¿récord de que de tiempo? vale fin gracias 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 nos hemos terminado el juego tío nos hemos terminado el juego eh nos hemos terminado el juego tío vale chicos pues vamos a ver un segundito voy a apagar la xbox ¿vale? speedrun vale apagamos la xbox 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 vale voy a subir un twitter poniendo que me he terminado el juego ¿vale? y poniendo que sí si no me equivoco el primero que me lo he terminado en directo xbox xbox